Ciudad de México, APRO, desde las 6 de la mañana, el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior, SUTIMS, estalló una huelga laboral en las 23 preparatorias que conforman su plantilla, así como las en sus oficinas centrales, principalmente en demanda a un aumento salarial del 19%. Según narró el secretario general del SUTIMS a APRO, Alberto Rodríguez, desde las 6 horas se colocaron las banderas rojinegras en cada una de las preparatorias de la Ciudad de México, que se crearon en marzo del 2000. A la par se presentaron actuarios de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, JLCA, de la Ciudad de México para confirmar el derecho de los trabajadores. Rodríguez señaló que el mecanismo se llevó a cabo sin violencia, y refirió que solamente en cuatro planteles, al menos dos personas por preparatoria, se negaron a salir. También te recomendamos de acuerdo con las cifras que ofreció a este seminario, la afectación alcanzaría a 22.000 estudiantes y a 1.700 trabajadores de base. El SUTIMS denunció que la JLCA intentó establecer un candado, a la huelga advirtiendo a los trabajadores que deben permitir el acceso a todos aquellos que deseen trabajar, lo cual es a todas luces violatorio a la Ley Federal del Trabajo que regula las condiciones de huelga. Señalaron que también autoridades del IEMS implementaron, medidas de presión, para detener sus acciones, como determinar por primera vez el término del ciclo escolar ayer 4 de junio, cuando aún faltaban tres semanas de clases, y obligar a los docentes a subir calificaciones al sistema también este lunes. Por lo anterior, se espera una marcha de alumnos para impedir el recorte en sus días de clase. Ayer en un comunicado el Instituto de Educación Media Superior argumentó que permitir el acceso a todos aquellos que quieran trabajar garantizaría el derecho a la educación de los jóvenes. El IEMS seguirá garantizando el derecho a la educación, lo que significa que los planteles permanecerán abiertos y los que así lo deseen continuarán impartiendo clases. Como informó ayer APRO, el emplazamiento a huelga se resolvió en Asamblea General Ordinaria del 1 de julio. Los trabajadores del SUT y IEMS detallaron que desde 2008 existen una serie de convenios que no se han cumplido y que afectan sus derechos como trabajadores del Estado. El principal es que desde 2012 no han resuelto un aumento salarial de 19%. Añadieron que en 2008 se contrató a un bloque de docentes por honorarios con la promesa de que más tarde serían basificados, argumentando el arranque de un nuevo sistema de control. 10 años han pasado y los cambian, denunció el líder sindical, la situación más grave se presenta para los profesores que imparten la materia de lengua y cultura náhuatl. También bajo contratación de honorarios se encuentran los trabajadores de intendencia, quienes además laboran en un esquema de subcontratación. Las demandas de los trabajadores son el aumento salarial, la integración salarial de las asignaciones al salario base, la basificación de sectores del instituto sistema escolar, de profesores de lengua y cultura náhuatl y trabajadores de intendencia, y la reinstalación de 19 trabajadoras de intendencia que fueron cesadas en enero de 2016. Finalmente también piden la conclusión de los trabajos de infraestructura de cuatro planteles y que se doten del personal docente y administrativo que se requiere.